Música Esas son las alertas que la computadora te da Cuando tú oyes un zumbido así Quiere decir que te está indicando Que hay un vehículo que tiene las placas expiradas Que te acaba de pasar Pero vuelvo y te repito Yo no voy a No paramos estos vehículos Todo el tiempo Lo dejamos tranquilos Su enfoque es en otra cosa Si, nos enfocamos Estamos concentrados en buscar personas Que tienen órdenes de arresto Podemos Si, podemos parar las personas Y darle ticket por manejar Con las placas expiradas O las placas suspendidas Pero Básicamente nos enfocamos Más en buscar gente que son buscadas Personas que manejan sin seguro Eso no... Personas que manejan sin seguro Si yo detengo a alguien que no tiene seguro Pues no pueden manejar el vehículo Por lo tanto le remolcamos Le quitamos el vehículo ¿Eso si lo siguen o tampoco? Si, eso lo seguimos Pero No sabemos Que la persona no tiene aseguranza Hasta que no detenemos el vehículo ¿Ok? Porque la computadora no me va a decir Que esta persona que me acaba Acaba de pasar No tiene aseguranza La computadora me da alerta Sobre Placas expiradas Y suspendidas Y vehículos jultados ¿Ok? Pero si yo detengo a una persona Con las placas expiradas Y cuando corro las placas En la computadora Enseña que no tiene aseguranza Entonces Tengo que hacer lo que Lo que la ley me requiere ¿Ok? Pero de ahí para O sea De ahí hacia adelante No No hay problema Otro sexual offender ¿Ok? A Aseguranza suspendida Pero yo no No lo voy a parar Jeje Yo lo que estoy esperando A ver si Si no Llega una Una que se ha buscado El sistema Va a indicar Que la persona Es peligrosa ¿Ok? Y en ese caso Yo llamo por refuerzos ¿Ok? Porque Vuelvo y te repito Este Uno tiene que tener cuidado Porque Hoy día Hay muchas personas Por ahí Que 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 son violentos ¿Ok? Y Y no tienen respeto Hacia la policía No tienen respeto Hacia ti No tienen respeto Hacia nadie Y para mí Esos son personas Que están locos Jeje Tú sabes Y uno tiene que Tener precaución Tomar precaución Cuando uno está Bregando con estas personas Que son Con este Que son Que son ¡Suscríbete! 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 Todos los días es un día diferente, tú sabes. Así que hay que tener paciencia para bregar con, para hacer este trabajo. Y a la misma vez está la alerta, porque no solamente es defenderme yo mismo, pero también nosotros tenemos que defender a la, proteger a los ciudadanos, ¿ok? No importa quién sea, por eso estamos acá en la calle, para proteger a los ciudadanos. Aquí vamos. Ok, me pasó a la derecha. Sí, 52. Sí, ok. Esto es una persona que es buscada. ¿Usted quiere una persona? Ese, ese, ese vehículo que está al frente mío. Lo voy a detener, pero voy a esperar un momento. Ok. 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 Que es buscada, pero dentro de un par de minutos voy a detener el vehículo. Vamos a investigar, a ver. Uno dice, ¿por qué lo buscan? Bueno, este, porque no apareció a la corte, es por seguir muy cerca de otro vehículo. En este momento estoy esperando a ir más hacia adelante porque el compañero mío está parqueado a, tú sabes, ahí abajo. Y así él me puede, eh, respaldar. 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 Lo que voy a hacer es, voy a correr la tablina, la placa. G, G, L, H, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1. Just in case so I'm on 85 coming just came out of a 316. I'm behind the vehicle. I'm gonna light him up when I get close to you All right stop him stop him on the uh stop him on the other side of Pleasant Hill Yeah 10-4 You know that I'm behind Which is normal for any person that manages. Well, I'm changing my car. I changed my car. Yeah Yeah, I've got the lights. Oh es una mujer si Ana Willard Enzo 282-137 85 South North of Bibberuyn Georgia Tech Gulf Lima 8 2 Alpha 9 On a Honda Pilot 90% ¿Qué tal? ¿Tienes tu licenciado? ¿Tienes bien? ¿Tienes tu licenciado? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? No necesito esto. Déjame ver tu licenciado. Voy a decirte lo que voy a parar en un minuto, ¿ok? Ok, esta persona Esta es la persona que ha sido buscada. Así es que... Ahora tengo que llamar a la oficina donde están las órdenes de arresto para confirmar... No es mal... ¡Suscríbete al canal! I got a hit on my patrol car, I got cameras, I read the license plates, and it shows that there's a warrant for your arrest. Yeah, do you remember getting a ticket for following to close? I don't know, did you pay it after the court date or something like that? No, I made it in. I just called and confirmed the warrant, they told me, yeah, there's an active warrant for arrest. It's going to take about three hours, maybe a couple of hours, to get processed at the jail. So, what I need you to do is, I need you to call somebody to come and get your car, so I don't have to get it impounded, all right? Because I don't want to impound the vehicle, all right? Do you have somebody close that can come over here and get it? Yeah, my daughter lives in Bethlehem. I'm sorry? My daughter is in Bethlehem, she can come get it. Uh, you got anybody else closer? No. Where in Bethlehem? Uh, off the highway of what? Well, she's going to have to get going right now, and with the traffic, that's a long ways from there to here. And I cannot wait here, I, do you think she can make it in 20 minutes? Can I follow you? No. Can you let me do that? I see there's somebody riding with you, but that person riding with me. Can you follow you? Oh, no. No, uh, you don't have anybody close to here? No. Uh, how about your daughter? Does she know anybody that lives close to here that can come and take the vehicle in the meantime when she gets down here? Because this is what happened, all right? I need to move my car out of the car. Uh? Do I need to move my car out of the car? No, no, you can leave it right here. I'm going to go on the other side, make sure that nobody hits you, okay? Because people are crazy. And then you can come out to the back, and then we go from there, okay? Uh, but here the vehicle, I'm not leaving until the tow comes here. We're not going to leave it here. No. Okay? ¡Vamos aquí! All I need is a key Oh, so You're ready But look, do you have any problem with your shoulders? Anything like that Okay, I'm going to put I'm going to put the handcuffs But I'm going to put it in the front, not in the back Because, you know, I don't think you have any handcuffs No Do you want to put all this stuff in your purse? The watch and this Oh Yeah You can get this one I've had some And you're such a nice person compared to Oh, thank you Some people that are with you sometimes Okay You prepared my mom So My daughter and her husband are The former wooden academy place Oh, okay Am I going to make the news? No It's going up, brother Yeah She's 1099 1099 So So Put your hand like this Sorry, got to do this, okay You're going to carry my purse Yeah, carry yourself No No, there's nobody else in there It's not tight No This is a policy, I got to do this It's not Nothing else, okay Come on Thank you You got your stuff on You got your stuff on Wait, wait just one minute You okay like that? I'm not a crazy driver No, let me put the seatbelt, okay? Okay Because uh All right, just stand by And they just Well, don't go in there Come on, stay out There we go I'm going to put your purse in the front Well, actually, I'm going to put the purse in the trunk I'm going to put the purse in the trunk, okay? Well, I'm going to put the purse in the trunk Remind me to get this Because I can